Hola amigos de autobuses de Primera.com Estamos hoy en este hermoso día en la región del eje cafetero Presentando este nuevo producto Volkswagen Vento Es nuestro más reciente lanzamiento de la marca en Colombia Hemos querido con este Volkswagen Vento Presentar un producto completamente nuevo, completamente renovado En cuanto a términos de configuración del producto y versiones disponibles Estamos con la primera versión de entrada Disponible con el motor 1.6 litros de 105 caballos Caja de 5 cambios adelante llamada Trendline Luego pasamos a la versión intermedia que en Volkswagen llamamos Comfortline La cual está disponible con el mismo 3 motriz O también está disponible con una caja automática de 6 velocidades adelante Con modo deportivo y modo secuencial Tiptronic Y culminamos con la versión Highland que es la más equipada Disponible esta únicamente con el mismo motor 1.6 litros En su versión de caja automática de 6 velocidades adelante Hemos querido equipar a Volkswagen Vento Con los más completos sistemas de seguridad activa y pasiva Es así como lo equipamos, claro está con frenos de disco Pero no solamente con esta tecnología de frenado Sino que la acompañamos con frenos ABS de 4 canales de última generación Distribución electrónica de la potencia de frenado en cada una de las ruedas O lo que llamamos en Volkswagen en el sistema EVD Esto viene también acompañado por dos airbags Un airbag para el conductor, un airbag para el pasajero Y todo este conjunto de tecnologías sumado a la estructura de la carrocería Altamente rígida, las zonas de deformación que hemos diseñado En la parte frontal y lateral del vehículo y también en la parte trasera Nos confiere un nivel de seguridad extraordinario para este segmento Logrando cuatro estrellas en las pruebas de choque Allá cuando el modelo anterior solo lograba tres Bueno, en el Volkswagen Bento identificamos el ADN de la marca Ya que es una cara muy similar a la que manejamos en otros productos Ustedes lo pueden identificar comparándolo con el nuevo Jetta Que también maneja estas líneas en la parte frontal La sonrisa cromada que se encuentra también en otros productos Como lo decía en el nuevo Jetta, en el Golf Farolas que continúan con el ángulo de las líneas cromadas Y pues que manejan, conservan la clase, conservan el estilo Conservan la sobriedad de la marca que hace que sean autos clásicos Que perduran en su diseño con el tiempo, que no pasan de moda Nos encontramos con un carro que fue concebido para ser un sedán No es un hatchback con cola, es un sedán auténtico Que tiene tres volúmenes muy definidos Su parte frontal, su habitáculo y su cajuela Que se puede ver con esta línea Si ven esta línea que se puede trazar Esta es la línea Tornado Que es característica de la marca Que se dan cuenta no es muy angulosa Como en otras marcas Es una línea con un ángulo muy leve, muy sobria Que muestra mucha elegancia Que muestra el estatus de la marca Y que en un punto en el infinito Se encuentra con las líneas de carácter Que son las que encontramos en el lado inferior Eso que permite que el ingreso al vehículo sea mucho más cómodo Que la cajuela esté integrada al habitáculo Es de remarcar que aunque este vehículo es 3 centímetros más corto que el Jetta clásico En el habitáculo aumenta 4 centímetros el espacio Entonces si nosotros entramos al vehículo Podemos ver una segunda fila de asientos Supremamente cómoda En la cual uno puede viajar con confianza bastantes horas Es de notar que las sillas son abatibles 40-60 Por lo cual desde la parte interior del vehículo Podemos acceder al baúl Y ya al entrar al baúl Tenemos una cajuela de 454 litros Es una cajuela que compite bastante bien en su segmento Ya que es bastante amplia Como decíamos al poder abatir los asientos Tenemos mucho más espacio Entonces si se dan cuenta Esta marca y este vehículo en particular Prima en el espacio Prima en el confort Prima en pensar en el conductor y los pasajeros Y que puedan disfrutar del vehículo en cada situación de manejo Hablando un poco del interior del Vento Nos encontramos en que la habitabilidad Es bastante conveniente para el conductor y para el pasajero En términos de equipamiento Estamos con un vehículo que desde la versión básica Cuenta con ABS Cuenta con Airbags Cuenta con sus espejos eléctricos Cuenta con el apoyado brazos en la parte delantera Entonces se dan cuenta pues no es una versión tan básica Y ya en la más equipada que es en la cual nos encontramos Tenemos el volante multifuncional Con el nuevo diseño de la marca Muy similar al volante que manejan el Golf, Tiguan y otros productos Y pues lo tenemos en cuero Y el aire acondicionado Climatronic Que nos brinda bastante confort en distancias largas Y pues hasta también en la ciudad En condiciones en las cuales nos encontramos en trancón Y queremos un clima agradable También tenemos diferentes accesorios en cuero Como es la palanca de cambios Y el freno de mano Los espejos retrovisores eléctricos También los encontramos en esta versión Y un asistente de parqueo que funciona de forma acústica Bien amigos, nosotros de primera verdad Les agradecemos habernos acompañado Durante este lanzamiento del nuevo Volkswagen Bento Un sedán que como ustedes pueden apreciar Transmite todo ese carácter Toda esa clase Toda la elegancia que siempre caracteriza A los automóviles de nuestra marca Un vehículo que desde ya está disponible En cada una de las 30 vitrinas De la marca Volkswagen a nivel del país 14 ciudades Las principales ciudades Estamos cubriendo con nuestras vitrinas Los invitamos sobre todo a visitarnos Y sobre todo a solicitar una prueba de manejo Queremos de verdad que ustedes tengan la experiencia De manejar el nuevo Volkswagen Bento Que ustedes se monten en Volkswagen Que tengan la experiencia de darse cuenta De por qué estamos convencidos De que somos una marca distinta De que tenemos un producto sin igual De que tenemos unas características Y un nivel de calidad intrínseco Que está muy por encima de lo que se ve Normalmente en el mercado Es por ello que los invitamos Como seguidores de autos de primera A visitarnos en cada una de nuestras vitrinas Interesarse por Bento Y por cada uno de los otros 5 vehículos Que hemos lanzado recientemente al mercado Un saludo para todos A visitarnos en cada una de nuestras vitrinas A visitarnos en cada una de nuestras vitrinas A visitarnos en cada una de nuestras vitrinas